Muy buenos días mis amigos, mis seguidores que están por todos lados del mundo. Aquí les enseño la maleta porque nos vamos de regreso para El Salvador, señores. Vamos a seguirles grabando desde Son Sonate, San Salvador y otros lugares. Espero que me sigan apoyando. Sí, mis amigos, nos vamos de regreso para El Salvador. Ahora sí es de que estamos contentos, pues verdad? Y también un poco triste porque producción se va a quedar. Ella tiene muchos compromisos aquí y este. Vamos a esperar el día que llegue, así de que por de pronto vamos a ir. Ya no estamos listos, pues verdad? Porque vamos a salir de aquí como las nueve y media. El vuelo va a salir a las doce veinticuatro minutos y llegaremos a El Salvador como a las. Dos de la tarde con treinta y cinco minutos, así de que. Bueno, pues mi gente, este le estaremos llevando contenido desde Son Sonate, de. Del parque, de los bailarines, de los mercados, de. De muchos lugares, pues que. Yo sé que me van a seguir apoyando, así de que. Vamos a ir vernos enseguidita. Pues sí, mi gente, este ya estamos casi listos, mi amor. Hola, mi gente. Buenos días, cómo han amanecido? Aquí desde Houston se les está saludando, deseándoles que pasen un feliz domingo. Y pues nosotros aquí estamos preparándonos, gente, ya para ir a dejar al señor al aeropuerto. Pues como les dijo él, va a viajar para El Salvador nuevamente. Mi hija va a ir de vacaciones y se lo lleva, gente. Le regaló el pasaje y va de vuelta. Y él como nunca dice no, pues y pues, como ustedes saben, ya él es una persona retirada. Él no trabaja por muchas circunstancias que tiene. Así de que, pues, está bueno que vaya, se divierta, se distraiga. Pues aquí es una vida muy diferente a la de El Salvador, ¿verdad? Aquí, pues, yo me voy a trabajar, él se queda en la casa, aquí no hay nada, aquí está solo, silencio. Y pues él se aburre también, ¿verdad? Pero primero Dios, pronto vamos a estar un tiempo más en El Salvador. Como les dije, para el día del cumpleaños me regaló mi hija también el pasaje. O sea, bueno, nos lo regaló porque salió barato, gente. Estaban los vuelos a 190 y de vuelta por Yunaire. Y me dijo, de regalo de cumpleaños te voy a dar ese viaje. Así que nos compró el vuelo, salieron 380 por los dos. Y vamos a prepararnos para ir para el día del desfile. Si Dios lo permite, ahora él va con ella nada más. Él va a andar por allá grabando, lo van a ver solo. Tal vez yo me animo y les hago un videíto de aquí también. Así es de que como en una media hora, quizás o 40 minutos, salimos ya para el aeropuerto. Sí, como él les dijo, ¿verdad? Sale el avión a las 12 y 20, parece, 12 y 20. Llegando a las 2 y 20 del Salvador, que serían las 3 y media casi de aquí, 3 y 20. Pues llevamos una hora adelante, ¿verdad? Pero pues ahí me quedo yo, gente, me voy a quedar sola como por 3 semanas. No me queda más que trabajar, cuidar las plantas, cortar la yarda, pintar, entretenerme. Yo aquí en la casa, porque pues gracias a Dios yo me entretengo haciendo mis quehaceres, ¿verdad? Así es de que les cuento, él la vez pasada hizo un video de cuando nos íbamos a ir en marzo, digamos, que sembró unos huisquiles también. Dijo, nunca los hemos sembrado, pero pues no los sembró mal porque salieron. Ahí van, aquí pueden ver, por allá atrás están. Miren, hay que les enseñarles cómo va su plantación de huisquil. Y por aquí nos han salido moras también, que las vamos a probar. Yo como les dije, nunca he comido moras en El Salvador, menos en los Estados Unidos. Pero dicen de que los pajaritos que comen la semilla tiran por ahí, han salido unos palitos aquí. Así es que la vamos a probar y ya les vamos a seguir grabando el camino. Y cuando lleguemos a la despedida, gente, cuídense, ahí vamos. Miren, mi gente, estos son los huisquilitos que sembré, vieron. Ahí van con todo ya para arriba, ¿eh? Así es que primero Dios, sí, vamos a comer huisquiles. ¿Vamos a comer huisquiles? Sí, primero Dios. Miren, ahí está el mundo enrollando y se esquive. Vas a meterla para allá. La atrevida. Sí. Eso, ay, que se vayan juntas. Me dije que se vaya enrollando por donde debe de ser. Porque queremos que se llene allá arriba. Sí, que se llene arriba. Y que los tíos caigan para abajo, así es que. Así es que. Yo sí, vamos a comer huisquiles. Yo creo que les voy a echar agüita, voy a llevar. Sí, parece que voy a llevar. Como quiera, yo les echo. Miren, aquí está. Esta silla va para arriba, miren. Sí, pues yo la puse hasta allá. Ah, ya va buscando. Ahí está mi virgencita, que nos protege, nos cuide. Y aquí tenemos calanchoes. Calanchoes, que lo están comiendo las hormigas. No, ya les puse, son estos animales. Ah, ya les puse veneno. Ya les puse veneno, sí. Ah, ok. Miren, gente, también se salvó una naranja lima, miren. Naranja, que estás naciendo de nuevo. Que salga más para arriba y le echamos tierra. Ahí le he puesto esto para que cuando cortemos la yarda no la lastimemos. Y la hierbabuena le dio una buena podada. Porque estaba que rebalsaba de hierbabuena. Y es bien, pero pura menta. Bueno, y aquí tenemos este... Las moras que les he estado diciendo. Que yo no sé si de verdad es mora. Si alguien, si alguien sabe. Si alguien ha comido de esta mora así silvestre que sale, aquí en Estados Unidos. Que nos diga para poder hacerla. Sí, aquí, pues es que es... Para mí que es mora, pero... La hojita está del chiquita, ¿verdad? No, no va a morir, va a estar comiendo lo que no debemos. No, sí es mora. Y aquí está otra, miren. Y aquí está otra, miren. Aquí ya sale un sopón bárbaro. Oh, sí, si de que sale, sale, pero... Hay que estar seguros. Hay que estar seguros porque nosotros no la hemos sembrado, miren. Están nacidos aquí solas. Solas, solas. Y ahí está la huerta, pobrecita, que no las he podido trasplantar. Ahí se están criando las cuadras. Cuatro huertas juntitas. Bueno, pues, aquí ya vamos rumbo al aeropuerto, gente. Como pueden ver, ya dejamos el freeway. Ya vamos buscando la callecita rumbo al aeropuerto. Aquí no hay cocos. Aquí no hay mango. Aquí no hay niper. Aquí no hay nada, gente. Aquí no venden nada. Aquí solo las tiendas grandes. Sí, los restaurantes. Miren el gas, gente. Aquí está 2.89. Dichoso. Gracias a Dios que vivimos en un estado donde hasta la gasolina es más barata. Miren, ahí va súper feliz. Feliz y contento. Ahí vamos con todas las pilas puestas. Sí. Pero se me queda la cosa más importante de mi vida. Mentiroso, gente. Se me queda mi vieja. Ojalá y me guarde. Con solo el andar feliz allá. Con el amor que me tiene. Se siente. Pero aquí la gente va súper feliz. Ahí van a ver ustedes en el aeropuerto si él les graba pedacitos. Cómo la gente va contenta. Que ya va. Hay gente que no ha viajado por muchos años. Que tal vez primera vez que vuelve a El Salvador después de verse venido. Así que ahí se oyen comentarios de toda clase. De mucha gente que va súper, súper feliz para su tierra. Y aquí ya vamos buscando nuestra línea. Para que nos deje. De casa. De casa para el aeropuerto son 30 minutos. Exacto. 30 minutos. De la casa para acá. De la casa. Nosotros vivimos a 30 minutos. Y no hay trabazones en los chorros. Que en el clave de alarga. Que en la calle. Que nada. Y el aeropuerto internacional de Ranulfo Romero. Para Sonsonate son dos horas. De barato dos horas. Dos horas si el camino está bien. Algo despejado. Y si no dos horas y media. Sí. Como ahora. Pues domingo está tranquilo. Domingo va a estar tranquilo. Pero ya cuando uno viaja un lunes o entre semanas. Pues es un caos. Ahí se le va. Miren. Ahí vamos gente. Ahí vamos. Ahí vamos. Hay mucha gente. Ahí va. Ahí va. Pero usted queda bien mi hijita. Queda con trabajo. Queda con... Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Lo importante es que más bien. Quedo con la bendición de Dios y la compañía de nuestro Señor. Y nuestros hijos también. Y mis hijos, mis nietos, gente. Que es lo que más me importa a mí cuando yo me quedo sola. La compañía de ellos y mi trabajo. Tienes a tu nieta Chelsea que te está... Acompañando en mi casa. Vamos a mandarle un saludo a Norma Minero. Me iba a caer. Vamos a mandarle un saludo a Norma Minero. Que está en Virginia. Así es de que... Saludos a Norma. Saludos a tu mamá. A todos los suscriptores también. A toda la familia. Amigos. A todos los que nos ven. Y por favor suscríbase gente. Ayúdenos a crecer. Porque vamos bien despacio. Bien despacio. Bueno. Ayúdenos y vean los videitos también. Por favor. Bueno pues ya vamos buscándola. Buscando la puerta. Miren ahí está la migración. Inspection point. Y ahorita vamos a ir buscando la puerta. Y ahorita vamos a ir buscando la puerta. Y aquí seguimos caminando señores. Ahí está la pizarra donde están todas las salidas. Miren señores. Se imaginan cuántos aviones salen. Salen este día. Miren. Este aeropuerto es grandísimo señor. Se divide como en tres, cuatro partes. Miren. Miren. Así está. Están haciendo parqueo grande. Parqueo más grande todavía. Porque. Ahorita ya es un caos. Cuando uno viene de regreso es un caos para ir. Salir del aeropuerto. Aquí vamos para la E8. Es aquí a la derecha. Miren qué bonito está aquí señores. Este es un paseíto aquí por el aeropuerto. Miren. 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 Bueno va a ser aquí a la izquierda Aquí donde están todas las ventas de comida Al ratito venimos por un cafecito Miren cómo está el licor aquí señores Miren nomás Probaro, probaro Whisky, tequila Miren Los que vienen a echarle sus traguitos antes de irse Bueno nosotros ya casi llegamos a la A nuestra puerta que es la número 8 Un poco falta Bueno ya hemos llegado señores Hemos llegado a nuestra puerta Bueno bueno mi gente aquí estamos ya A bordo Me tocó en el ala del avión Así que ya pronto llegaremos Vamos a El Salvador En las 3 horas estamos allá Primero Dios Estamos tranquilitos aquí a bordo Esperando que se llene el vuelo Para poder despegar Ojalá que no haya ningún contratiempo Y salgamos a la hora Miren mi gente ya vamos llegando a Salvador Miren como va la milpa señores Los paneles solares allá también Estos son los paneles solares Miren mi gente este es el aterrizaje ya Ahorita en unos segundos aterriza el avión Vámonos Venga Dios Bueno pues mi gente ya estamos en San Salvador Ya vamos rumbo a casita Así es de que Ahí le va a ir enseñando lo que Lo que encontramos en las calles Aquí vamos con Con Francisco Salinas Ramírez Ramírez Salinas Y allá va a escondido José Omar José Omar Y aquí va la chica sanzonateca La que me vino a traer Soy la Es la Motorista designada La Uber designada Vamos a pasar a echarnos unos cuercitos Porque el hambre Está perra Está perra En esos aviones no dan nada Una galletita así dan chiquitita Una galletita así chiquitita Nos vemos ahí en el En el pollito En el pollito Champero ¿Dónde vimos la camioneta? Omar Que estaba Bueno mi gente miren aquí ha habido un accidente Vamos a ver Vamos a ver qué ha pasado Vamos a acercarnos un poquito Para ver de frente Un carro se fue Ah se fue un carro Miren Miren mi gente se fue un carro ahí Y dio vuelta Ahí está el señor Ahí está el señor El señor Gravelo 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 Fue puño Bueno gente como pueden ver Un accidente Ahorita ya vamos Para San Salvador Buscando el pollito Buscando el pollito Vamos a echarnos el pollito Porque esta hombre esta perra Bueno mi gente ya estamos aquí Con el pollito Miren Estamos con el Con el chiquit Con el chiquit Solo los huesos ahí Solo los huesos Esta hombre estaba perra Como pueden ver Ya pasamos al pollito Champero 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 Ya pasamos al pollito champero